La universidad tiene una responsabilidad social, tiene que transferir el conocimiento que genera a la comunidad y sobre todo a los niños, que son los grandes científicos. Debería de ser tema fundamental el hecho de que haya ciencia en el colegio. Hay en actividades científicas, hay en este tipo de actividades de salir a las universidades o donde quizás la ciencia ya no está tan valorada o vista en tanto a los masculinos sino a todo tipo de personas. Pues me ha parecido muy bien ya que como las cosas científicas que han pasado acá me encantaron. Muy bien, divertida y entretenida y hace aprender más cosas más nuevas. Muy bacano porque hay que, tienen que haber más mujeres científicas porque en la ciencia hay más hombres que mujeres. Y esperemos contribuir y que en un futuro ellas puedan ingresar no solo a nuestra universidad sino que a cualquier universidad estudiar ciencia.